Mira, durante las campañas de López Obrador, tanto en 2006, 2012, 2018, él siempre declaró ante el país y ante la sociedad civil que da una valoración en utilizar al país. Estas declaraciones son públicas, ¿no? 2006, 2012, 2018. En su campaña en Montén 18, él está en contra de que las Fuerzas Armadas tuvieran a cargo la Guardia Nacional en el país. Es públicas declaraciones, igual Fuerza de Noroña, en ese mismo sentido, igual Mayor Delgado, lo hace ver, hay un cartel que acaban de enseñar los compañeros. Alán Augusto, también en ese mismo sentido, este tipo de declaraciones. Y ahora, lamentablemente, la que se dice, la izquierda que le presenta al gobierno de Morena, ¿no? 18 y 24, ahora da un salto para atrás y completamente le entrega a las Fuerzas Armadas la Guardia Civil del país. Claro, había que ver que es un gran retroceso, ¿no? Es un agravio a los mexicanos y mexicanas que votaron por esa opción política. Y sobre todo, también demuestra el fracaso que ha tenido el gobierno de López Obrador para combatir la delincuencia autorizada en el país. Hasta el momento, con cortes propios de seguridad pública y del propio gobierno, casi llegamos a los 200 mil muertos en el país. Una cifra completamente condenable para aquel personaje que en su momento declaraba que era una aberración, ¿no? en el municipio del país. Y sobre todo, que había que atacar las causas, educación, bienestar, combatir la progresa, etc. Esto nos indica que el talón de Aquiles de este gobierno y la herencia que le deja Claudia Chema, que toma posesión a partir del 1 de octubre, el legado que le deja Claudia Chema es un fracaso total para combatir la delincuencia del país. Y sobre todo, el fracaso de mandar abrazos, ¿no? Y no combatirlas con la fuerza del Estado. Oye, lo interrumpo. ¿Vine la represión entonces, ya en claro, a tener militares en todos lados? El problema de lo que se está, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y lo que ayer se aprobó en comisiones en la Cámara de Senadores, es que ahora cualquier marino, cualquier soldado con uniforme militar puede entrar a tu casa con una orden, hacer funciones de ministerio público y sin decir agua va, te puede detener, te puede procesar, después averiguamos y te puedes quedar procesado sin sentencia durante cuatro o cinco años por un delito que no cometiste. Entonces, estamos ante una dictadura blanda y una dictadura que se debe ir asentada en el país, en la cual va a reprimir a actores políticos, va a reprimir a movimientos sociales.